¿Qué tal amigos? Les habla Miguel, Sonido El Picudo. Iniciamos. Hoy les presento este video donde el sonido Archie está probando bajos, medios y altos. Chéquenlo. ¿No te da aéreos? Aéreos. Diles a los de atrás. Monstruo, hay que checar aéreos. Vamos con el siguiente Miguel. Los cuatro mil son para puro bajos. Ajá. ¿Nunca te has dado un toque con esos...? No. Ahorita ya no los ocupamos, pero sí te propietas que traíamos unos faritos. Antes ocupábamos una caja con unos clavos, en una punta de estas la pones a la corriente, y la otra al clavo. Y unos desarmadores, ahí trae la otra caliente. Y ya las chocabas y pues ya... ¿Se hacía el contacto? Sí. Como el chispazo, el corto. Ándale. Pues esta ya se mira que quien le diste en llegue, ¿no? Sí, esta se... Se calentó hace ocho días. Pero bueno. Porque no sé quién había dejado un nudo en el cable. Hizo una bobina y aquí la estaba... Oh, ahí. Estaba calentando. Una por una, Edad, para que no hay gran falla. Sí. ¿Qué pasó? ¿No estaba bien conectado? La roja del conector. Sí, Edad. Cámbialo de lado para chocar los bafles. Poco a poco. ¿Eh? ¿Entonces que es el cable o que es? Estoy moviéndolos ¿Ya les cambiaste la numeración a todas? A las de acá ya nos falta ahí atrás Ahora El perro ¿Los otros? Vamos con el que sigue Vamos con los de acá en frente Este es mi gira el alco ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con el sonido ¡Aguauauau! ¿Eres una chichilla sabrosa? Sí Con la caca típica Sí ¡El rebote! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Suntime a casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!